Las Islas Galápagos Las Islas Galápagos son muy conocidas por su biodiversidad y porque fue allí donde Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Son consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y allí se encuentra el principal laboratorio vivo de biología del mundo, por lo que se realizan muchas investigaciones biológicas. Comencemos con las curiosidades. 1. El nombre oficial de estas islas es Archipiélago de Colón, y apareció en primer lugar como Islas Encantadas en 1589, pero fueron los navegantes quienes cambiaron el nombre a Islas Galápagos por las tortugas gigantes que viven allí. 2. Originalmente existían 15 especies de tortugas, pero con el paso del tiempo ya solo quedan 10. Esto se debe a su casa por obtener su carne y su aceite. Es por eso que debemos cuidar este tipo de animalitos. 3. Las iguanas marinas de las islas son la única especie reptil que se ha adaptado a la vida debajo del agua, y son capaces de bucear 40 metros y aguantar la respiración durante 20 minutos. 4. Las islas Galápagos formaron parte de la Segunda Guerra Mundial, desde el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos construyó en las islas una pista de aterrizaje con fines estratégicos. Ahora, hoy en día, se utiliza para recibir a miles de turistas cada año. Debemos dar gracias a Estados Unidos por el aeropuerto que nos regalaron. 5. Se cree que las Islas Encantadas o Islas Galápagos surgieron a partir de erupciones volcánicas hace unos 5 millones de años. 6. En las Islas Galápagos viven unas 19.000 personas, y de 5.000 especies de personas que habitan en las islas, 2.000 son endémicas, es decir, 2.000 personas han nacido en esas islas. 7. Estas preciosas islas tienen un clima subtropical, y marzo y abril son los mejores meses del año para visitarlas. 8. El mayor volcán del archipiélago de Colón o Islas Galápagos es llamado Wolf, y se encuentra en la isla Isabela, que es la capital de las islas. Se encuentra a 1.075 metros de altura. 9. Los pingüinitos de las islas Galápagos son una de las especies más exóticas, y actualmente existen menos de 600 ejemplares. Sabías que la mayor isla, llamada Isabel, es decir, la capital de las islas Galápagos, solo tiene más de un millón de años de existencia, y sufrió la última erupción volcánica en el año 2009. Curioso, ya que sus acompañantes de islas tienen más de 5 millones de años de edad.